Bienvenidos a Zara de los Atunes. Hoy no les vamos a mostrar nuestra playa, ni nuestra cultura, ni nuestra exquisita gastronomía. Hoy vamos a esconderlo todo. Porque hoy los protagonistas son su gente, los zareños y las zareñas. Y también los que vinieron y se quedaron. Porque cada rostro cuenta una historia. Y cada historia es un ratito en Zara. Un ratito en nuestro paraíso. Zara es lo más bonito del mundo. Zara es precioso. 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 Zara es bonito. Zara es alegre. Manu no le encuentro nada. Sobre todo, su gente. En primer lugar pondría la gente. Zara es su gente. Zara es tranquilidad, paz. Es gastronomía. Zara lo tiene todo. Y por supuesto, Zara es el paraíso. Un espectáculo. La gente es muy graciosa. Zara es chirigote y carnaval. ¡Viva carnaval! Zara es el premio. Y es que Zara no se parece a nada. Por si aún no lo conoce. Esto es Zara. Zara es Zara. He estado por ahí y soñaba con este olorcito a más. Y el ruido de la más tan bonito. Lo tiene todo.